Nadie como tú Para llenarme el alma Nadie como tú Para vaciarme el cuerpo Nadie como tú Para arruinar mi calma Nadie como tú Nadie como tú Y nadie como yo Para volverte loca Nadie como yo Para llenar tu copa Nadie como tú Y nadie como yo Somos fuego y aire Por eso no hay nadie Como tú y yo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Somos infierno y gloria Estos celos viviendo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Y eso es lo que mantiene Nuestro amor Nuestro amor Ardiendo No hay nadie como tú Nadie como tú Para volverse hielo Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Somos fuego y aire, por eso no hay nadie como tú y yo Me enciendes y me apagas, te apagas y te enciendo Somos infierno y gloria, esto se lo sintiendo Me enciendes y me apagas, te apagas y te enciendo Y eso es lo que mantiene nuestro amor ardiendo Nadie como tú Y nadie, nadie como yo